Pero, oiga, producción, escuchen. ¡Samira quiere su chamarra! ¿Viste ese grito que ella pegó? Señores. No, lo vamos a ver apenas. Sí, bueno, lo hemos visto. Las condiciones que están ahí en Playa Baja, yo sé que son fuertes. O sea, los tiburones son de agua, pero esta agua no les está cayendo muy bien. No tienen las comidas y las condiciones ahí son fatales. Fatales. Es así que, Samira, está pasando los peores momentos y las dificultades empiezan a sacar las emociones porque ellos llegaron así como que todo. ¡Ay, bueno, qué lindos las estrellas acá! Pero ya van por el día 2, vamos al menos 3. Van por el día 3 y vamos a ver. ¡Qué es esto! ¡Las bolsas de dormir! ¡Dios de mi corazón! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos? ¡Encima acá hay agua! ¡Acá hay agua! ¡Esto está empapado! ¡Ve esto! ¡Mi calzón ya está mojado! ¡Gruz! ¡Talma, Sammy, 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 Sammy! No había nada, absolutamente nada seco. Realmente una situación muy, muy complicada, mucho frío, la lluvia no para, la comida, lo poco que tenemos inundado, las frazadas que tenemos para taparnos del frío una noche, húmedas. Tranquila, 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 tranquila. Ven, 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 ven. Ven, Samira, Samira. Ay, no, qué frío. ¡Hace frío! Toda la comida está mojada. ¿Todo está mojado? Todo está empapado. Esta ropa está mojada, los sleeping bags están mojados. Hace un montón de frío, yo no puedo dormir así. No es justo, o sea, por lo menos que no caiga agua, si no cayera agua estaría bien, pero está cayendo agua. Es lo mismo estar afuera que adentro de esto, ¿no? Todo está mojado. Hace mucho frío, ni siquiera chamarras tenemos, o sea, quiero mis chamarras. Híjole, que estamos esforzándonos, que estamos levantándonos temprano, que estamos echándole todas las ganas, pero este tipo de condiciones climáticas aquí en Turquía definitivamente nos hacen sentir tristes y con mucha impotencia. Está feo, yo creo que no hay peor cosa que estar empapado y quedarte empapado y dormir mojado y eso a mí... Dormir mojado. No, eso a mí me... O sea... No, qué horror, qué horror, la verdad. Y el techo le pasa agua también. No, y está lloviendo. Ellos tienen que mojar porque sí. Y hace frío. Yo no sé por qué ellos no buscan unas ramas y crean como que una choza, no sé. Es que yo creo que a ese punto está lloviendo, hay goteras, realmente está fea la situación en Playa Baja y, oh my God, yo la verdad sí me siento mal por ellas porque dormir sentado, bueno, vimos unas imágenes donde están durmiendo sentados, todos acurrucados porque hace frío en Turquía en la mañana y en la noche. Darse el calor y el agua, los insectos. Y tener que competir el día siguiente, ¿no?